Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, un aumento a la tarifa del transporte urbano queda descartado de momento, al no existir las condiciones para autorizar otro incremento, señaló ayer el presidente del Consejo Ciudadano del Transporte, Jesús Eliezer Caballero Lagarda. El pasado martes, el presidente de Sictusa, José Luis Gerardo Moreno, advirtió que no encenderán los aires acondicionados de los camiones y no se aprueba un incremento de 15 pesos a la tarifa, que actualmente es de 9 pesos. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano advirtió un día después que no cederá a chantajes de los concesionarios, quienes deberán poner a funcionar los aires el primero de mayo como lo marca la ley. Después de una reunión de análisis entre los integrantes del Consejo Ciudadano, en respuesta a la postura asumida por los concesionarios del transporte urbano, el organismo llegó a la conclusión de que no autorizarán otro aumento. Revisión Caballero Lagarda señaló que por lo menos hasta julio, cuando se realice la siguiente revisión anual de la tarifa de transporte, no habrá un nuevo incremento. Explicó que la decisión del Consejo Ciudadano se basó en el deficiente del transporte, ya que en el primer trimestre del año la calificación alcanzada del servicio fue de apenas de 7,1 puntos. Acerca de la postura de los concesionarios de no encender los aires acondicionados a partir del 1 de mayo como lo establece la ley, mencionó que la decisión de multar a los concesionarios es facultad de la dirección del transporte. EXPI RCFR UABR 2018 EXPIERNOS EXPIERNOS Gracias por ver el video.